Mi nombre es Andrea Lo que trabajé fue el escrito, hice un stand-up Me encantó trabajar sobre el stand-up Me ayudó a explorar partes, virtudes tal vez que uno tenía escondidos Bueno, este es parte de mi escrito que hice Y me hizo sentirme realizado que sea pequeña, una pequeña parte que pude explorar Bueno, yo escogí el arte de la fotografía porque es algo que realmente me llamó mucho la atención Nunca había explorado esto y es una pequeña imagen que no sé si la logran ver La mezclé con el arte de la danza porque esto me ayudó mucho a interpretar Lo que es los pequeños detalles con las personas y también explorar más acerca de ello Y me causó mucha libertad Bueno, me llamo Damari Yo no les puedo mostrar lo que hice porque elegí baile Y lo que me transmite este arte es alegría y felicidad Y también como gloria por haber logrado hacer mi baile Bueno, mi nombre es Nicole Yo elegí la música porque es algo que siempre quise aprender pero nunca llegué a hacerlo Al principio me puso bastante frustrada porque no tengo la paciencia para hacerlo Pero al final, al producto final me sentí bastante orgullosa de mí misma Al poder demostrarme a mí misma que sí puedo hacerlo Me llamo Fabiola y el arte que escogí fue la fotografía Mi obra se llama La fiesta en las montañas Y en un principio cuando sacaba las fotos me sentí ajena al lugar Pero conforme fue pasando el tiempo me fui familiarizando con mi entorno El aprendizaje que pude rescatar es que nunca debemos olvidar de donde vinimos Y la frase que pude rescatar igualmente fue de la película de Evil Speech Ohana significa familia, mi familia y tu familia nunca daban dos No estoy sola y yo sé gracias a ellos Bueno, mi nombre es Alejandra Yo elegí esta pintura de labios de mujer y lengua de colores Me di el trabajo de dibujar, aunque no soy muy buena dibujando me parece dibujo de niño, de killer Y también quise aplicar, interpreté la pintura y quise aplicarla en mi vida diaria Y tratando de decir palabras cortoces y siendo amable Bueno, mi nombre es Elizabeth y yo elegí el arte de la fotografía Mediante todo el viaje que fui a aprender sobre fotografía Reafirme dos cosas sobre mi misma Que son que no soy una persona precisamente visual Y que vivo alejada de mi propio mundo A veces uno tiene que detenerse y observar todo lo que es verdad Y se aprende bastante dentro del todo Hola, soy Camila La expresión del arte que yo busco fue la fundura Pero bueno, es lo que salió Es un arte que nunca, pueden ver, nunca nunca he intentado Y fue toda una exploración desde buscar el material que quería usar La textura que le quería dar Porque estas florcitas que no parezcan No era lo que quería hacer al comienzo Pero me di cuenta que era lo que me salía Y con eso tenía que trabajar Entonces yo creo que durante el proceso de mi exploración en el arte Lo más importante fue darme cuenta que tengo que trabajar con lo que quiero Y nunca rendirme Porque la verdad que quería hacerlo con esto Pero bueno, no lo hice y ahora me está gustando el producto final Bueno, mi nombre es Jair Cesar Paniagua Yo escogí el tema de la pintura porque es algo que quise preguntar Y bueno, mi obra se llama Recuerdo Adril Dulce Porque me recuerda, bueno es algo, me recuerdo mucho mi familia Porque creo que es unidad en lo que le falta Así que creo que esto refleja muy bien Y es algo que me sintió mucha nostalgia Yo soy un artista Me intenté entrar en la pintura pero no salió muy bien según mi asco Y intenté, o sea, no sabía cómo hacerlo así que Busqué instrucción de un proceso de arte en plástica Y me hicó bien y pienso que voy a seguir intentando Con este arte ya que se me hizo algo interesante y relajante Con este arte ya que se me hizo algo así Pero me tratan en su mente y todo formidad Con este arte ya que salió muy feo Con este arte ya que salió muy feo Me llamo Césara Frida Latrasberger y el arte que escogí fue la fotografía Esta obra la llamé registrando momentos y fotografía a mi novio Con esto aprendí a manejar una cámara de reflex y al no tener un impedimento con la técnica Pude tener una visión más artística con la composición y con la luz De acá saqué una frase que es ver más allá de lo que ves Y decidí hacerle en blanco y negro porque es más expresiva al momento de transmitir y hacer un retrato Y esta obra me permite amor Y esta obra me permite amor